Padre celestial, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de los cielos y la tierra, Dios creador de toda carne, Padre de los espíritus de toda carne, Padre de Jesucristo nuestro Señor Salvador y Redentor, yo vengo a ti en el nombre de Jesús, con la autoridad del Espíritu Santo, con un corazón abierto hacia ti, con la gran responsabilidad de solamente decir lo que el cielo está diciendo y separar mis sentimientos y mis pensamientos de lo que es el corazón de Dios, porque Padre yo sé que tus caminos no son nuestros caminos y tus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero cuando nos humillamos ante ti, recibimos tus pensamientos y como consecuencia podemos caminar en tus caminos. Y ahora Padre, mientras yo comparto este encuentro profético, esta visión profética con tus hijos, con pastores, con consiervos, con ovejas, con la preciosa novia de Cristo que es la iglesia, dame la gracia para hacerlo y trabaje el corazón de mis videntes, mis videovidentes o mis observadores o mis oyentes, para que puedan recibir el Espíritu Señor, de lo que el Espíritu Santo le quiere decir a la iglesia. Te lo pido Padre en el nombre de Jesús, para honra y gloria tuya y no de nadie. Amén. En esta noche, vengo a compartir con ustedes una visión real que tuvo uno de mis hijos espirituales. Por cierto, él la podía transmitir al mundo, pero él prefirió que yo lo hiciera por razón de la confianza que él tiene en mí como su padre espiritual, uno de los muchos hijos espirituales que tengo en el mundo, que están muchos buscando al Señor. Y lo hicimos con la condición de que no voy a proclamar el nombre de quien lo hizo, hasta el tiempo cuando el autor de esto crea que es conveniente. Esto indica que yo en esta noche, ante el Espíritu Santo de Dios, tomo total responsabilidad de la integridad y la veracidad de esta visión que voy a compartir con ustedes, mis santos y queridos hermanos. Hablan su corazón. Tiene que ver con la iglesia de Jesús. Esta visión no aconteció con el instrumento, mirando las noticias, mirando las redes sociales a ver qué estaba diciendo el mundo o qué estaba diciendo la tierra, sino en medio de un retiro espiritual separado con Dios. Lo más que puedo decir. Y empiezo a leer literalmente las palabras de este hombre de Dios, que no es un profeta, por cierto, pero carga una unción profética, como ya les he enseñado antes. Y empiezo a decir lo que él experimentó. Orando en la mañana en el devocional. El mundo espiritual se me abre cuando ya llevaba 30 minutos y vi como en una película lo siguiente. No se lo imaginó. Lo vio. Estoy sentado en una sala de hospital y mientras sigo orando en un sillón, me dice Dios, porque fue la voz audible de Dios. Me dice Dios, ven para que veas algo que te has estado preguntando. ¿Algún interrogante tenía este hombre que Dios lo conocía? Cuando entro en esta sala, veo a una figura lo más parecido a una mujer como enferma y bien enferma que está acostada con un aspecto desnutrido y demacrado. Y esta mujer está pegada a un respirador artificial y con sueros por sus vías intravenosas. Como que solo de eso se alimenta esa mujer. Pero el suero como que trata de alimentar a la mujer, pero no la alimenta. Cuando yo veo esto, yo le digo al Señor, ¿Por qué si ella está pegada a esas bolsas que son como de suero no la ayudan a que se recupere? Dios me contesta. Acércate un poco más para que veas por qué el suero no la ayuda. Cuando me acerco un poco más a la mujer en la camilla, veo que el suero eran dos bolsas muy grandes y cada una tenía un nombre. Una bolsa se llamaba falso evangelio y la otra se llamaba fe artificial. Y ahí el Señor me empezó a explicar qué es el falso evangelio. Que el falso evangelio era un mensaje y un estilo de vida totalmente ausente, sin la persona de Jesús. Añado yo, un evangelio donde Jesús no es el centro, no es la meta y no es el propósito. Me siguió diciendo, quiero mostrarte lo más parecido a una paleta de colores, como un mostrario. Y me dice Dios, el Señor, mira lo que se ha adoctrinado a mi pueblo. Parece que Dios se está tomando, está viendo lo que predicamos. Y había en ese mostrario como dos etiquetas que decían, la primera decía evangelio según Egipto y otro evangelio según Babilonia. Me sigue diciendo Dios, el primero, el evangelio según Egipto es como mi iglesia está subyugada a una asociación con el sistema de este mundo. Y el otro, el evangelio babilónico es el gusto por el evangelio falso de la buena vida. Yo puse entre paréntesis para que entiendan más, prosperidad. El evangelio de los manjares suculentos, del show, el espectáculo, del performance cristiano, todo este exhibicionismo que vemos hoy en día. me sigue diciendo Dios, esa figura que ves ahí es mi iglesia. Uf. No saben ustedes cómo yo reaccioné cuando yo recibí esto. La novia de Cristo que depende de un respirador artificial y no de mi espíritu vivificante y viven un evangelio falso que según ellos, según esa iglesia, los alimenta. Pero lo que no terminan de darse cuenta es que es como una droga que es temporal y solo es un éctasis temporal. Otra palabra, añado yo, no tiene resultados eternos y no tiene nada de espiritual. Eso lo estoy explicando yo. Sigo. Ahora, me sigue diciendo Dios, mira, el otro suero se llama fe artificial. Mi iglesia solo ha aprendido una fe artificial. Una fe sin sustancia, una fe sin peso de gloria. Esta fe artificial solo la usan para obtener cosas, cosas materiales. entendamos, pero no los cambia a ellos y tampoco a nadie a su alrededor. Por esa razón, no ven salvación entre sus familiares. Por eso, la gran mayoría de ellos que tienen esta fe artificial no tienen una vida de comunión conmigo. porque para orar se necesita una fe verdadera, dijo el Señor. Y sigue el Señor hablando. Este virus, el COVID-19 o el coronavirus. Este virus vino y tomó desprevenido al mundo. Cuando Dios habla del virus, yo estoy interesado a ver qué Dios quiere decir. Porque se han dicho tantas cosas de izquierda y derecha. Pero aún más a mi iglesia. y yo lo había dicho eso. Porque antes de que terminara esta década pasada, que terminó en diciembre pasado, mi hijo Jesús, escuche esto, vino a caminar a la tierra. Algo que yo había dicho semanas atrás que él no estaba estático en el trono, que él salía a supervisar la tierra. Mi hijo Jesús vino a caminar a la tierra a visitar a su pueblo y a ver a su novia. para ver cómo estaba ella. Si estaba preparada para él en santidad, en integridad y temor santo. Mi hijo quería que mi iglesia entrara a una nueva década, la década del 20, por cierto, con poder y gloria. O sea, ese era el destino que tenía el padre para su iglesia. y que entrara con un manto de poder y autoridad. Esto es lo más triste. Pero Jesús no pudo ni tan siquiera entrar a muchos templos en su gran mayoría. Repito esto. Pero Jesús no pudo ni tan siquiera entrar, le está hablando el padre, a muchos templos en su gran mayoría. El Jesús trató de entrar. Se me parece lo que dice allá en Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo y quiero entrar. Pero no pudo a causa de lo que se hace ahí en su nombre y dice Jehová que es falso. Ayúdanos, Señor. Por eso le dije a mi hijo, no insistas más. Y ven otra vez aquí a mi lado y yo trataré con ella, con la iglesia. Prepárate para esto. Y entonces este virus es una hija de Satanás. Interesante como Dios le llama al virus una hija de Satanás. Y usó el término femenino, por cierto. Que ha salido del mismo infierno para que se den cuenta y está hablando de su iglesia. Que muchos templos se cerrarán y estarán consternados sobre cosas que ellos no podrán controlar. Tan contornados que hay ministros que se han suicidado de superiglesias y hay iglesias que se han cerrado y más nunca se van a abrir. Y sigue diciendo Dios, voy a repetir esto. Este virus es una hija de Satanás que ha salido del mismo infierno para que se den cuenta que muchos templos se cerrarán y estarán concernados sobre cosas que ellos no podrán controlar. Y si no hacen algo en los próximos días, muchos de ellos serán aniquilados por cosas peores. Cosas peores. Sigue Dios hablando. Mis planes proféticos no son alterados por los movimientos de los gobiernos. Ni por los movimientos gays o por la aprobación de leyes en contra de la vida de un niño en tiendas el aborto. Mi urgencia, dice Dios, es con el estado de la iglesia de la novia de Cristo. Wow. sigue diciendo Dios, yo no estoy aturdido por el estado de la economía. Por eso envié a mi mensajero el ángel con aquel mensaje acerca que los que estuvieran en pacto conmigo cuando mencioné así como mi siervo Nahum había vivido una vida en pacto, ellos también serían guardados y protegidos siempre que continuaran en el pacto con Dios. ¡Uf! Santo. Por último, el padre me dijo, hijo, estoy buscando hombres y mujeres de oración. ¿Cuál ha sido el énfasis mío? En este encierro, oración. Sigue diciendo Dios, no empezaré a mover si primero no encuentro hombres y mujeres uno a uno porque ya porque ya hay muchos que están dependiendo de la oración de otros y eso ha traído en la iglesia letargo y pasividad. Esto me dolió porque llegó muy cerca de mi corazón. Dijo Dios, aún en tu ministerio, Maranata, hay pastores que dependen de la fe de otro o de la oración o la fe de mi siervo Nahum. Palabras de Jehová. Me dijo Dios, no habrá un mover si primero no hay hombres que tomen responsabilidad por su vida de oración. Quiero hombres que oren ellos solos y no dependan de nadie. Esto sí que me pone a pensar, usted piense y consideralo, pero fue palabra audible. No habrá un rapto ni un avivamiento si no hay primero una iglesia sana porque el Señor no quiere perder a nadie. Por eso, dijo Dios, en la historia ningún hombre que no orara él fuertemente de manera independiente no podía ser usado por Dios. Por eso, dijo Dios, vendrán cosas peores para aquellos que no se desliguen de este sistema de falsedad. Está hablando dentro de la iglesia. Sigue diciendo Dios, quiero levantar hombres que oran y así les daré poder vivificante para romper toda esta mentira que tiene a mi iglesia casi muerta. Pero tiene nombre de que vive pero está muerta, ¿no? Por último, mi hijo le preguntó al Señor Padre ¿y qué va a pasar con la iglesia? ¿Cómo esto va a cambiar? Y le dice al Señor por favor dímelo y el Señor me dijo hijo no te puedo decir las cosas que vendrán. Él no dijo no quiero no te puedo decir las cosas que vendrán. y termina el Señor diciendo solo te muestro el estado de las cosas y por qué se ha llegado hasta este punto tan peligroso. Permítame leer el último renglón de este encuentro profético y de visión con Dios. por último le pregunté al Señor Padre ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Cómo esto va a cambiar? Por favor dímelo y me dijo hijo no te puedo decir las cosas que vendrán solo te muestro en el estado de las cosas y por qué se ha llegado hasta este punto tan peligroso. Y termina voy a hablar ahora y qué efecto hizo esta visión en mi corazón y en mi mente una parte mía quedó turbada otra parte quedó espiritualmente preocupado porque básicamente la mayor parte de las cosas que se dijeron en esa visión yo no he tenido ninguna de esa visión yo no he oído audible a Dios yo no he estado en una atmósfera así pero las he predicado por revelación por unos cuantos años no sé si me equivoco pero me dijo mi hijo que hubo una mención de que en el año 14 yo prediqué un mensaje creo que en Venezuela en Valencia acerca de la iglesia verdadera y es lo que el señor está buscando una iglesia verdadera sin manches y sin arrugas yo entiendo que quizás muchos de ustedes no entienden pero yo le voy a decir una cosa el señor viene por una iglesia gloriosa sin manches y sin arrugas y él tendrá una novia la va a tener sea que lo consiga voluntariamente o tenga que azotarnos con vara pero él tendrá una novia gloriosa yo no sé que lo próximo que Dios va a hacer porque no le quiso decir a este hombre de Dios a este pastor así que yo oro el señor pastores que no sigamos por la misma ruta le voy a decir una cosa si usted no ora no va para ningún sitio usted no puede orar una hora usted no puede darse el lujo de levantarse a las 10 de la mañana algo que estuve hablando hoy con diferentes personas fue lo siguiente la mayor parte de los predicadores oran para predicar la mayor parte de los cantantes oran para cantar oran para hacer un performance no yo le decía a alguien que hay que orar para oír la voz de Dios y como hablaba hoy con mi hija Joan y le decía el problema es por la cual muchos predicadores no oran para oír la voz de Dios porque ellos tienen miedo a oír algo que vaya en contra de sus preferencias o lo que a ellos les gusta y saben que el oír la voz de Dios conlleva una gran responsabilidad y mejor voy a orar para que Dios me use porque quiero quedar bien voy a orar para cantar bien para hacer el concierto voy a orar para que Dios me proteja pero no voy a orar para que Dios me hable por lo tanto el día que no hay que predicar no se ora con la misma intención el día que no hay que cantar o sea nos hemos envuelto solamente como peones o empleados que solamente aparecemos en el lugar cuando nos toca el turno pero los hijos que Dios está levantando y la iglesia que Dios está levantando y los pastores futuros y los apóstoles futuros y los profetas verdaderos van a ser gente de oración que no pueden ser diferentes a Moisés que no pueden ser diferentes a Elías que no pueden ser diferentes a Jesús y tampoco diferentes a Pablo les he dejado esta palabra tomo toda responsabilidad ante el Dios de los cielos a quien tengo que darle cuenta en el día del juicio de que toda palabra que ha salido de mis labios es fidedigna de todo lo que me comunicó este pastor que ama al Señor y también me ama a mí oro por ustedes en el nombre del Señor para que tengan conocimiento oro por ustedes para que Jesús se les revele oro por ustedes para que puedan entender los tratos de Dios especialmente a mis compañeros yo amo a los pastores de cualquier iglesia y yo oro que ustedes tengan conocimiento para hacer lo que el Espíritu les está diciendo que hagan los amo y les quiero mucho sean protegidos por la sangre de Cristo tengan un oído para oír el Espíritu Santo porque esto que Dios hizo con este pastor lo va a seguir haciendo porque estamos en una época de transición estamos en un día de transición porque antes que Cristo venga los ministerios el ministerio profético de Moisés y el ministerio profético de Elías son los dos ministerios que se van a manifestar y esos dos ministerios están buscando corazones donde ellos puedan traer las mismas unciones de esos dos hombres para poder llenar la tierra con la gloria de Dios y para preparar la iglesia para la venida de Cristo y para el establecimiento del reino de Jesucristo sobre las naciones rezamos y les quiero y que tengan una buena noche en la presencia del Espíritu Santo chao bendiciones este ha sido un domingo maravilloso el día 24 de mayo del año 2020 y anoche tenía una dirección o creía que tenía una dirección te previaron un mensaje esta mañana pero que sucede cuando ya me levanto y estoy otra vez ambientándome para la predicación en línea que hago los domingos de repente pues sentí la dirección del Señor que hablara de de la verdadera iglesia y porque todavía estoy impactado con el sueño que tuvo el pastor de nuestro ministerio donde Dios le mostró la condición de la iglesia cuando la iglesia estaba en las en la en la camilla ese video lo pueden ver en YouTube es un video acerca de la de la iglesia es profético bueno y entonces sentí la dirección del Señor y fue maravilloso la unción yo sentí como que como que Dios se adueñó de mí durante el mensaje fue casi una hora no hubo un bajón porque los que somos predicadores saben de que estamos hablando que a veces podemos hablar como por 10 minutos bien y otra vez bajamos y después subimos y así eso eso le indica que estamos mal sino que que es diferente pero hoy sentí que fue algo hoy sentí que fue como una corriente normal constante en el cuerpo desde que empecé hasta que terminé aun cuando di el mensaje porque explique por qué razón no voy a abrir las iglesias que yo pastoreo bajo las direcciones que el gobierno me está dando aquí en Panamá bueno por qué razón estoy haciendo este video porque terminando de de predicar chequeo mi teléfono y encuentro un mensaje un mensaje del pastor Joel Becerra nuestro pastor de la provincia de Nicolón aquí en Panamá fue fue sorprendente lo que escuché cuando me dice un sueño que tuvo porque no podía dormir la noche y tuvo un sueño con el con con el señor y un sueño cerca de la iglesia y yo quisiera eh añadirle a este video ese sueño lo que le voy a añadir no tiene eh imagen solamente sonido pero es la voz para que ustedes vean como él me me escribió y lo que me dijo y lo que me impactó y es interesante lo que van a escuchar así que prepárense para escuchar eso y después al final le hago una reflexión muchas gracias buenos días buenos días mi padre bello sé que a esta hora usted debe de estar dando el mensaje pero bueno solo hasta ahora puedo levantarme para compartir ese sueño ese sueño que tuve con el señor hoy yo sé que dios le dará la revelación y la sabiduría de esto pero eso es muy impactado mi padre bello por lo que vi soñé que venía un novio y una novia el novio tenía un vestido muy elegante muy hermoso pero precioso era el vestido del novio yo estaba sobre la cumbre de un monte y el novio y la novia se supone debían subir esa escalera y llama mi atención que el vestido del novio estaba más elegante que el de la novia y la novia venía contenta y venían subiendo y mientras más ellos se acercaban a mí más veía que el novio estaba mejor vestido que la novia y le comenté algunas personas que estaban conmigo primera vez que veo que el novio está más elegante que la novia no sé por qué está así el vestido de la novia era blanco pero no era un blanco como el que tenía el novio el encaje del vestido de la novia estaba rasgado muy rasgado la novia estaba un poco despeinada pese a eso ella se veía un poco contenta se veía contenta pero el novio no se veía contento y ellos subían venían subiendo la escalera y mientras más se acercaban más podía ver la condición de la novia y yo decía pero por qué él se va a casar con ella así porque él tiene un mejor vestido que ella y yo lo veía y estaba viendo que el vestido de la novia era feo y luego el novio se acerca ante mí y yo me le quedo mirando y veo su vestido pero qué hombre más elegante qué vestido más elegante y la novia estaba horrible el vestido estaba rasgado luego yo me giro y cuando yo me giro el novio trae y pone en mis manos era un trapo pero el trapo tenía tenía sangre y estaba muy sucio muy sucio y él me dice y yo le digo por qué me das esto por qué por qué me das esto esto qué es y era un trapo asqueroso y con sangre y él me dice y yo le digo y la boda ya ya terminó y él me dice no puede haber boda no puede haber boda por la condición de la novia no puede haber boda y él seguía caminando y yo le decía oye pero por qué te vas a ir cómo la vas a dejar así en el altar cómo la vas a dejar en el altar así y por qué tú me estás dando esto y veía a la novia cuando veía a la novia como que salía de dentro de ella fluidos menstruales y su vestido era horrible y yo le decía pero por qué se va cómo me va a hacer esto si ya tenemos la ceremonia lista y él me decía no puede haber boda por la condición de la iglesia y yo le decía pero nosotros podemos preparar la novia nosotros podemos hacer algo por la novia y luego una voz me decía sí ustedes van a preparar la novia ustedes van a preparar la novia por eso levanté a mi siervo Nahún en este tiempo para preparar a la novia esa novia hijo es mi iglesia y por eso por esa razón mi hijo no se puede casar con una novia así preparen a la iglesia dile a mi siervo Nahún que prepare la iglesia y que le quite todo trapo de inmundicia fue tan impactante fue tan fuerte ese sueño que me levanté temblando y dije señor cómo te vamos a preparar a la novia cómo me dices que no hay boda por la condición de la novia el señor me decía así está mi iglesia está feliz porque cree que se va a casar pero su condición impide que haya una boda pero ustedes me van a preparar a la novia y cuando la tengan lista entonces y luego entonces habrá boda quise compartir esto papito porque hasta ahora me lo permitió el señor yo sé que Dios le dará revelación de esto que él me mostró a mí y que me tiene tan impactado y sé que tenemos una tarea bueno ya que vieron el o no vieron sino que oyeron el mensaje que el pastor Joel me envió hoy con su sueño profético sinceramente que me dio temor me dio temor me dio lo que yo llamo un terror santo porque básicamente concuerda bastante con la visión abierta que tuvo mi otro pastor el cual no puedo mencionar su nombre cuando vio a la iglesia en una camilla y Dios presenta cosas en diferentes formas entonces ahora Joel no está presentando o no Joel sino el señor ese sueño le está presentando una boda bueno iba a ser una boda el novio bien vestido la novia está muy traposa su vestido de novia que originalmente era un vestido muy elegante muy precioso muy lujoso pero Joel notaba que estaba totalmente y además de lo mal que estaba el vestido vio el trapo de inmundicia no solamente subió a la sangre en una conversación que tuvo conmigo también medio que veía a la mujer como una mujer menstruosa que le bajaba sangre por sus piernas y ese asusto entonces lo que le dio el señor a entender era que que su hijo no se podía casar con una mujer que estaba que estaba sucia que estaba impura y que había sido violada eso no está en la nota de voz que me dice pero si está en lo que él habló después conmigo y entonces es muy significativo que eso fue anoche y que él me quería enviar el mensaje donde el señor le dice que yo voy a tener una responsabilidad no interpreten que eso es que solamente yo soy el único que voy a hacer esto ¿entiendes? esto va a ser todo aquel que recibe el mismo espíritu pero entonces el señor le dijo solamente envíale la nota cuando él esté predicando o sea de forma que yo no que yo no fuera afectado es interesante porque en el mensaje yo me decía algunas cosas cuando empecé hablando ahí de versos 5 dije que el señor no venía a casarse con una con una mujer vieja traposa cenicienta y dije muy claro una mujer violada no es la mejor herencia de Jesús para su hijo que derramo su sangre en la cosa creo mis queridos amigos y hermanos que Dios no está hablando Dios no está hablando y si Dios no está hablando es mejor que no nos defendamos sino que abramos nuestro corazón porque estas cosas no son coincidencias los dos sueños o las dos manifestaciones proféticas que hemos tenido son con gente muy seria por quien yo saco la cara ustedes saben que yo soy una persona muy cuidadosa en cuanto a eso por eso quise compartir con ustedes tanto la reflexión al principio la nota de voz en el medio y ahora hablar con ustedes acerca de la realidad de lo que está pasando como dije al final del mensaje hoy por alguna razón a mi me ha tocado parte de este asunto gracias por hablar por mí gracias por entender y gracias empieza a buscar al señor usted también no lo queda simplemente porque yo lo diga empiezo a hablar al señor para que usted vea como el cielo se le va a abrir porque necesitamos una revolución en la iglesia necesitamos un cambio dramático y rápido porque quien no quiere que esta boda se realice quien no quiere que nuestro Jesucristo venga por nosotros muchas gracias por atender a este video les amo y les quiero mucho y hasta la próxima chao gracias